Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva actividad en el marco de un Se abre sus puertas y la segunda actividad de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Yo soy Omar, Secretario de Extensión de la Facultad de Humanidades y me encuentro aquí con la participación de los integrantes del Servicio de Orientación Universitaria y Vocacional. Estamos con la profe Mechi Quevedo, con la licenciada Candy Ábalos y con María Esperanza Bacchino, que son las integrantes de nuestro Servicio de Orientación Universitaria y Vocacional, una de las piezas más fuertes que tenemos en la vinculación, en la relación y en lo que tiene que ver obviamente con el trabajo con los estudiantes y las estudiantes. Buenas tardes, profes, ¿cómo están? Buenas tardes, Omar. Gracias por la bienvenida. Bueno, aquí como Omar nos ha presentado, le agradecemos. Como él decía, nosotros somos por ahí las primeras personas con las que se encuentran cuando ingresan a la Facu, porque por lo general estamos en el ingreso, así que ahí los acompañamos y durante el resto del año también. Bien, el objetivo de que hoy nos juntemos y que los invitemos a este taller tiene que ver con invitarlos principalmente a que reflexionemos cómo se encuentran hoy. Si están aquí, seguramente tienen algunas dudas, inquietudes, preguntas, capaz que menos certezas y más dudas. Por eso es el tema de este taller que lo hemos titulado Terminal Secundario. Y ahora, ¿qué hacemos? Seguramente se están preguntando ustedes y deben venir un montón de cuestionamientos en relación a eso. Para activar un poco y para que los escuchemos y conozcamos por dónde viene el planteo de las inquietudes de ustedes, los vamos a invitar a que participen y observen estas imágenes que les vamos a ir mostrando. Y pensar también, sí, qué les parece, cómo se sienten, si tiene que ver con algo que les pasa a ustedes. Miren esta. No sé qué seguir. Miren la cara de este personaje que tenemos. Capaz que algo de eso les esté pasando a ustedes. Por eso han decidido esta semana entrar en la UNCE, abre sus puertas a ver qué nos gusta, qué hay, qué no conocemos y qué queremos conocer algo más. Miren esta. No sé para dónde agarrar. Esa es peor porque ya tenemos tanta variedad, tantas carreras por ahí. Algunas parecen parecidas. No sabemos bien las diferencias. En qué consistirá la diferencia. Miren este. Este ya parece que está más armadito, ¿no? Dice, me atraen partes de cada carrera, pero ninguna en su totalidad. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué tendremos que hacer, no? Fíjense que ahí les hemos puesto, seguramente, ustedes que ya son muy tecnológicos a esta altura del partido, después de un año y medio de pandemia. Ahí les hemos compartido un link que también Omar lo está compartiendo por el chat. Queremos que ahí vayan poniendo a ver lo que les sugiere estas imágenes, ¿sí? Tienen muchas dudas, ya saben cuáles son las áreas que les interesa, quieren profundizar en algunas carreras, a ver cómo se sienten en relación al proyecto futuro, qué les parecen estas viñetas, son cercanas a su realidad o no, a ver quién se anima a empezar a participar ahí en el Paddle. El Paddle es un recurso donde ustedes una vez que entren con ese link van a ver un signo que dice más y ahí van a poder ir poniendo las dudas y las inquietudes que les, y las ideas que les planteen estas viñetas. ¿Podemos compartir, María, el Paddle? Sí. Ahí está, Mechi, el link. Sí. ¿Quieres compartirlo por el chat? Ahí, Omar, lo comparte por el chat. Ahí ya está compartido, si se quieren sumar, en el chat de YouTube está disponible el Paddle para que puedan acceder también. Bueno, ¿y lo podemos compartir al Paddle, María? ¿Puedes entrar ahí? Sí. ¿Tienes que dejar de compartir este? Sí, ahí voy. Seguramente muchas de estas cuestiones se les estarán ocurriendo a ustedes, ¿no? Ahora, al ver estas imágenes y al haber decidido acompañarnos hoy en este taller, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué quieren hacer? Por ahí el elegir una carrera no pasa solamente por elegir a dónde nos vamos a inscribir el año que viene, ¿sí? También tenemos que pensar de qué vamos a trabajar, ¿ah? Muchos años nos toca trabajar en nuestro país, ¿ah? Así que tenemos que pensar qué tipo de tareas laborales vamos a hacer, ¿ah? Porque capaz que decimos, uy, me atraen los números, ah, todo, que sería una ingeniería. Pero, a ver, ¿nos hemos podido imaginar a esta altura de qué se trata el trabajo de un ingeniero? ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿Con qué otros profesionales les relacionan, no? ¿Cómo será un día de trabajo? Aquí están poniendo los chicos, no puedo compartirlo, pero lo estoy viendo. Ponen, creo que sé qué hacer, pero tengo muchas dudas. Otro pone, no tengo idea qué hacer. No sé qué hacer. Ajá. Mucha duda, mucha... Mucha duda. Mucha duda, mucha incertidumbre. Bueno, está buenísimo eso, porque a partir de la duda, ¿qué hacemos? Buscamos, buscamos información, ¿sí? Y en el buscar información, por un lado, hay que primero saber qué nos pasa a nosotros, ¿sí? En relación a esta información. Y por el otro lado, buscar fuentes reales de información, ¿sí? Por eso está muy bueno que en esta oportunidad estén aquí, en esta expo que está haciendo la universidad. Porque va a ser el primer acercamiento que ustedes van a tener con la información. Aquí yo, a ver, los que dicen... Aquí también no sé. Ajá. A ver. Dicen también, no se me ocurre qué podría estudiar. Ah, pero yo estoy segura que saben qué no les gusta. A ver, seguro que eso lo tienen más claro, lo que no me gusta. ¿Están pudiendo poner en el Paddle, María? Están escribiendo eso que te voy leyendo. Yo quiero estudiar algo que no tenga matemática. Ponen aquí. Ajá. O sea, es un día bueno. Ajá. ¿Han visto? Tienen en claro eso. Sí, seguro que no me gusta. Nada con matemáticas, pero les cuento algo, ¿no? Para que no se ilusionen tanto. La matemática nos atraviesa en todos los hechos de la vida. Desde que nos levantamos y ponemos un despertador. Ah, pero bueno, también tenemos que pensar, si entiendo lo que plantean en relación a la matemática, ¿sí? Que hay muchas carreras donde, bueno, esas ciencias, las ciencias exactas no están en preponderancia y hay otras ciencias. Lo que pasa es que es muy importante que las conozcamos para que, si nos informamos bien, vamos a poder tomar una buena decisión. ¿Algún aporte más? Nada más, por ahora. Bueno. Dale, María. Ahí se puede ver. Todavía no. Aparece de vuelta, no sé qué hacerme, Chi, ¿sí? Si quieres, leo todas para que tengamos un pantallón de todos los que han participado hasta ahora. Yo quiero estudiar algo que no tenga matemáticas, dice uno de los chicos. No se me ocurre qué podría estudiar, con signo de admiración. O sea, que es algo que le está pasando intensamente. No sé qué hacer, comenta otro, también con signo de admiración. Creo que sé qué hacer, pero tengo muchas dudas. Y después, el primero de los comentarios era, no tengo idea qué hacer. Ajá. Bien. 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 Ahí ya podemos ver nuevamente. Sí, María. Bien. Bien. Vamos a ver entonces, chicos, veíamos que están con muchas dudas sobre qué hacer, qué estudiar, ¿sí? Y estas dudas implican una búsqueda, por supuesto. Vamos a ver algunas recomendaciones que nosotros les presentamos para tener en cuenta en el momento de que tengan que elegir. Hoy en día se nos impone, sí, en quinto año, comenzar a pensar en qué voy a hacer el resto de mi vida. Qué decisión tan importante, ¿no? Que se nos impone ahora, justo en este momento, a esta edad. Pero es como un mandato que sí o sí, en este momento, tenemos que elegir para comenzar a una carrera el año que viene, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que pensar? En un primer momento, pensar quiénes somos nosotros, ¿sí? Hacer como un autoanálisis, una introspección, una mirada hacia uno mismo en profundidad. A ver quiénes somos nosotros. ¿Qué vamos a tener en cuenta en este quiénes somos? Vamos a realizar un autoanálisis y ver cuáles son nuestros gustos, nuestras inclinaciones, nuestras habilidades, nuestras capacidades. Para qué somos capaces, qué somos capaces de hacer, qué nos sale bien. Mucho aquí, esto tiene que ver con lo último que dice, escuchar también qué nos dicen los otros a nosotros. Qué nos dicen los demás, qué somos capaces de hacer. Por ahí escuchamos en los procesos de orientación que nos dicen los chicos. El profe me ha dicho que soy capaz de escuchar a los demás, de mediar. A ver qué nos dicen los otros a nosotros, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. También pensar, chicos, aquellas tareas y actividades que nos hacen o harían bien, ¿sí? Si las realizamos. Cómo nos sentimos bien. ¿Qué hacemos o qué actividades, mejor dicho, podemos hacer que nos hacen o nos harían sentir bien, ¿sí? E imaginarnos también en qué ámbitos nos gustaría desempeñarnos el día de mañana. ¿En qué les gustaría desempeñarse más? En salud, en educación, en investigación, en alguna empresa, ¿sí? O combinar algunos de estos. A ver, pensarnos en eso, ¿no? En cuáles son nuestros gustos, entonces, cuáles son nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras inclinaciones. Tener en cuenta todo eso al momento de elegir. Y otro punto también muy importante, y aquí por eso hemos puesto el cartelito de la UNCE Abre sus Puertas, es la información. La búsqueda de información, ¿sí? Ir viendo cuál es la oferta académica. ¿Qué hace un profesional de algunas carreras que nos gusten? Y cuáles son estos ámbitos profesionales que recién hablaba un poquito, ¿sí? Y en esto de la información tenemos que buscar, a ver, dentro de esta oferta académica, cuál carrera me interesa. Entonces, comenzar a leer su plan de estudios, su duración, las materias que tiene. Cuáles son las inclinaciones profesionales de esas carreras, cuáles son las actividades propias de ese desempeño profesional. ¿Qué voy a hacer yo el día de mañana siendo, por ejemplo, ingeniero agrónomo? ¿Qué voy a hacer yo como psicopedagoga? ¿Qué voy a hacer como profesor de tecnología? ¿Sí? ¿Y cuáles son los ámbitos de inserción laboral? ¿Cuál va a ser mi lugar de trabajo? ¿Qué posibilidades voy a tener? Aparte de buscar esta información, que ustedes hoy en día la tienen al alcance de la mano, porque con solo entrar a las distintas páginas de las universidades, de los institutos, ya tienen esa información. Algo muy importante es hacer entrevistas a profesionales, ¿sí? Eso nos va a brindar muchísima información y las posibilidades, por supuesto, de una mejor elección. Ustedes siempre piensen que cuanto mejor o mayor sea la información, mejor va a ser mi elección. ¿Sí? Ahora, ¿están ahí? Sí. Ahora, como última propuesta, nosotros habíamos puesto, que lo podemos incluso compartir por el padre, a ver algo que quieran compartir cada uno de ustedes, ¿qué dudas tienen? Siempre para nosotros decíamos que para elegir una carrera ustedes tienen que primero hacer un análisis de ustedes mismos y después buscar información, ¿no? y empezar a elaborar su proyecto de vida, ¿sí? Y elaborando, realizando, mejor dicho, unos pasos que me van a indicar a mí un plan de acción que voy a llevar a cabo. ¿Cómo sería ese plan de acción? A ver, ¿qué harían ustedes? Aquí los que nos decían que no tienen idea de qué van a hacer, de cómo van a elegir, ¿qué piensan, qué podrían hacer en función de esto que han escuchado? Una de las consultas que nos está llegando, María Esperanza, tiene que ver con el tema de los planes de estudio. Dice, por ejemplo, me cuesta comprender la información de los planes de estudio. A ver, uno cuando lee un plan de estudio, chicos, por supuesto que no sabemos qué quiere decir cada materia o nos conocemos en profundidad, pero ya el título, ¿sí? Como todos los títulos de los textos, nos van a ir dando una idea de lo que se refiere cada materia y qué contenidos podrían tener cada materia, ¿sí? Por supuesto que no conocemos, pero más o menos una idea nos van dando los títulos o los nombres, vamos a decir, de cada materia, ¿sí? Por eso también, chicos, es muy importante, si están dudando entre carreras, ir a hablar con una persona o con un profesional de esa carrera para que les vayan aclarando todas esas dudas. El profesional les va a dar, por supuesto, una mejor información e incluso los va a hacer conocer los diferentes ámbitos profesionales, ¿no? Que es también otro punto importante al momento de elegir. Ahí, María, algo para agregar por ahí con respecto a los planes de estudio para tener en cuenta, es que la mayoría de los planes están estructurados de la siguiente manera. Hay un ciclo básico que, ¿qué quiere decir? Hay mucha terminología que es propia de la universidad y que de a poco la van a ir incorporando. El ciclo básico es una cantidad de años que por lo general es entre 2 y 3 años en las carreras de grado, donde se dan materias que son introductorias. Son básicas para introducirse en los ámbitos de formación en lo que ustedes van a ejercer después, ¿sí? Piensen cómo ha sido nuestro recogido en la escuela. ¿Qué hemos aprendido en primer grado? Hemos aprendido a leer, a escribir, a contar, ¿sí? Y en séptimo grado, ¿qué hemos aprendido? Capaz que ecuaciones, análisis de texto. Bueno, en la universidad pasa algo parecido, pero como en otro tipo de complejidad. El primero, segundo y tercer año son materias introductorias, ¿sí? Por eso ustedes van a ver mucho introducción a la filosofía, introducción a la informática, introducción a la administración. Se les da ejes temáticos generales para que después ustedes se puedan formar específicamente en las áreas, digamos, de incumbencia de una carrera. Por ahí también tener en cuenta esto, a modo de síntesis de lo que tanto Mechi como María ha hablado, lo que nosotros hacemos referencia o lo invitamos a pensar tiene que ver con un proyecto de vida. Un proyecto de vida, ¿sí? Es mucho más amplio que elegir una carrera, sino que tiene que ver con la historia de ustedes, ¿sí? Que hoy se pone en juego en relación a una decisión que puede ser una opción de estudiar una carrera o también la opción puede tener que ver con insertarse en el mundo laboral o cualquier otra actividad. El proyecto de vida es mucho más amplio. Desde la UNCE abre su puerta, lo que nosotros nos invitamos es a que se informen. La información va a ser clave para poder tomar una decisión. Y la información tiene distintos niveles de análisis, o nosotros sugerimos que se hagan un distinto nivel de análisis. Esto que estaban comentando, esta dificultad de comprender el plan de estudios, que a veces, ¿sí? Son estructuras más bien rígidas y a veces hasta poco amigables para los estudiantes a la hora de leerlos. El hacer una lectura, una nueva lectura, el poder analizar con alguien, esto que decía María Esperanza, de profesionales en la carrera o estudiantes, estudiantes avanzados. Nosotros en la universidad tenemos tutores, tutores pares, que son alumnos avanzados de las distintas carreras, que también desarrollan tareas de acompañamiento a los aspirantes a ingresar, a los ingresantes y a los estudiantes de nuestra carrera, ¿sí? Entonces, la información va a tener este papel fundamental a la hora de pensar y proyectar una visión en relación al futuro. Entonces, la UCE abre su puerta en todas las posibilidades que tenemos de que ustedes participen por este medio, ¿sí? Este, virtual, pero que puedan escuchar a, no sé, licenciados en enfermería, a licenciados en trabajo social, a todos los profesionales que puedan contar sus experiencias, que puedan comentarles información sobre la carrera, va a ser muy importante. En esta búsqueda, es la que estamos hablando nosotros, que lo que ustedes tienen que hacer, tienen que tener un papel activo, ¿sí? Porque esta construcción del proyecto de vida no es algo que va a venir desde la fuera, sino que tiene que ver con una actitud activa de búsqueda y de síntesis. Todo esto que veníamos diciendo, la introspección, de tratar de analizarse, de realizar un autoanálisis, de poder identificar esas cosas que nos gustan, que siempre nos han gustado, o que de pronto ahora nos han empezado a interesar, cómo esto se vincula con un hacer, un hacer que también se vincula con algún ámbito, ¿sí? Esto de las ciencias de la salud, las ciencias sociales, las ciencias humanas, bien. Entonces, todo esto implica una búsqueda activa, interiormente y exteriormente. Y la síntesis de esto, de qué nos está pasando a nosotros, de qué nos pasa cuando escuchamos al licenciado en trabajo social, cuando escuchamos a distintos profesionales a hablar, cómo nos imaginamos, proyectamos en distintos lugares específicos de trabajo, es lo que nos va a ir dando cuenta de, ¿sí? Estas posibilidades. Y después también empezar a hacer, ¿sí? ¿Se acuerdan de la segunda viñeta que mostrábamos que era esta personita que estaba al frente de dos caminos? Bueno, quienes tengan esa situación en donde esté ante dos alternativas de elección, lo que les sugerimos es sentarse y analizar críticamente cada una de esas alternativas. Tratarlo de buscar los pros y los contras. A ver, ¿qué me acerca a esto que tiene que ver conmigo? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Y qué es lo que menos me gusta? Incluso si tienen una sola alternativa, también está bueno que lo hagan. ¿Término? Ahí les convierto en una pregunta, dos consultas que nos llegan por separado, una en el Padlet y otra en el Padlet. Decía, perdón, la de YouTube. A ver si se me escucha ahí, me parece que se me cortó la conexión. No, no se escucha. Sí, una de mis Padlet es cómo sé cuál es la cajera indicada para mí. No sé si ustedes me escuchan. Sí. Ahí está. Eso, una cuestión era, eso, cómo sé cuál es la cajera indicada para mí y que la otra pregunta iba por YouTube y decía, me gustan, por ejemplo, la matemática y alguna cajera relacionada con salud, por ejemplo. Es decir, dos cosas que parecerían como diametralmente diferentes una con la otra. Ahí, a ver, tomo la palabra. Ahí, con respecto a estas cuestiones tan diferentes que nos pueden gustar, no está mal, no está errado, no es equivocado. Por ahí hay mitos que se dice que uno ha nacido para una sola cosa. Y eso es un mito, no es algo real, ¿no? Es como, a ver, a mí por ahí me puede caer bien las personas de determinada forma y viene otro y lo conozco bien y también me cae bien, ¿no? Entonces, no podemos cerrarnos aunque nos guste solamente de un área. Ahora, y ahora engancho con esta de cómo sé cuál es la cajera indicada para mí. Por ahí, aquí no me aparece tu nombrecito, pero sí sería importante que te puedas preguntar primero, a ver, ¿qué cosas vos puedes tener claro con respecto a vos y a tus intereses? Pero no a tus intereses en relación al hoy, ¿sí? Sino a intereses que puedas pensar un poco más. Y estas cosas que capaz que hoy tengas interés, suponete que te gusten las cuestiones comunitarias, las actividades, salir a la comunidad, al campo de trabajo, intervenir ahí. Bueno, entonces, eso me gusta hoy. Ahora, lo pensemos. Este tipo de actividad, ¿me gustaría hacerla como un trabajo en el futuro? Porque eso ya sería trasladarnos a pensar que esta actividad la vas a tener que hacer todos los días. Entonces, ahí vamos a diferenciar algo. Si puede ser algo por hobby, que te guste ayudar cuando puedas, cuando tengas tiempo. O si te gustaría hacerlo como una actividad laboral y que te paguen por eso, ¿sí? Entonces, es distinto el enfoque para analizar los intereses que es importante que te lo plantees. Eso por un lado. Y esto otro que María recién decía también, que tiene que ver para qué cosas también tengo habilidad, ¿sí? ¿Qué otras cosas, a ver, sé hacer, me salen fácil, ¿sí? Entonces, uno va poniendo todo sobre la mesa. Y empezar a leer las carreras. Y leer las carreras no es solamente ver las materias que tienes, sino ver dónde y qué se va a hacer cuando se vaya a trabajar. Y eso es lo más importante. Entonces, en función de todo eso, y por qué no, de que te puedas acercar a algún profesional del área, como planteaban aquí las chicas, que es altamente importante. Bueno, vos vas a poder tener alternativas para elegir. No es un proceso que se da en un día ni en una sentada, ¿no? Implica, por eso planteamos como una etapa de introspección, que vos te puedas mirar hacia adentro e ir analizando todas estas cuestiones que te pasan. Y también, Meche, esto de lo inacabado, ¿sí? Lo que hoy es un interés, es decir, mañana puede ir modificándose y eso no nos tiene que angustiar, ¿sí? En este proceso de construcción, de búsqueda, así como nosotros cambiamos, nuestros intereses cambian. Y también estas opciones, o por ahí uno entra a una carrera porque te gustaba algo y de pronto en el cursado descubres otras alternativas que no conocías. Entonces, eso también es en lo dinámico de lo que implica un proyecto que involucre una carrera en este caso. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Algún cuestionamiento? Pueden visitar en la página de la facultad. Tenemos subidos videos. Y los videos son de alumnos avanzados donde cuentan cómo es estudiar las carreras de la facultad. Y también hay otra sección donde están docentes y profesionales que están desempeñándose en distintos ámbitos. Entonces, eso también les puede servir para analizar la información. Los invitamos a que vean. Esta cuestión de la actitud activa en la búsqueda va a ser fundamental, sobre todo ahora que todo es virtual, chicos. O sea, de ustedes depende y no, y traten realmente de ver todas las alternativas. Hay mucha información colgada. Esto que decía la Meche es en primera persona, en la parte de la facultad. Después pueden ir a YouTube. Hay una parte que es vocaciones argentinas. Ahí también hay información colgada. Sí, pero todo depende de la actitud de ustedes en esta búsqueda, que va a ser fundamental. Bueno, profes, muchas gracias. Les agradecemos, obviamente, la presencia, la participación. Y a quienes nos están siguiendo desde la cuenta de Facebook. Bueno, contarles que hay un montón de consultas, un montón de dudas. Se han despertado, sí, han empezado a llegar muchas preguntas. Y, obviamente, les invitamos a que visiten las redes sociales de la Facultad de Humanidades, la página de Facebook del Servicio de Orientación Universitaria y Vocacional, el Facebook también de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Y les hemos dejado ahí en el YouTube también el link de la página de las carreras de humanidades, que lo vimos también con su rato, que es carreras.fhu, de Facultad de Humanidades, .unce.edu.ar. Y ahí se pueden encontrar con videos, textos y un montón de información respecto a todas las carreras de la Facultad de Humanidades. Bueno, agradecerles, profes. Muchas gracias, Mechi. Gracias, María Esperanza. Gracias, Candy. Y nos encontramos en otro momento. Bueno. Bueno, vamos a tomar. Que tengan buenas tardes y nos vemos en otro rato. Gracias. Buenas tardes. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video